Bueno, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un trabajo de amarre con la Santa Muerte el más sencillo. Necesitas tu foto y la de él o ella, en la parte de atrás vas a escribir todo lo que quieres que haga, que sea más cariñoso, más amoroso, más atento, en específico. Ya teniendo las dos, con lo que acabas de escribir, le vas a echar la esencia de la Santa Muerte roja. Se consigue en cualquier suetería, en cualquier tienda donde venden cosas para hacer brujería. Vas a instalar las dos veladoras, una veladora negra y una roja. De preferencia es listón rojo, yo tengo nomás este. Y siempre se debe hacer con un plumón rojo. No importa dependiendo, o sea, no importa si tienes algún altar, si tienes alguna Santa Muerte roja en tu altar o no. Eso no importa mucho. Se le echan unas gotas de esencia A la persona Se le talla Sin miedo, en toda Y luego se pone Tu foto encima de la de él Y lo vamos a proceder a almacelo Ya cuando esté así, se amarra Se deja un pedazo tanto así Y se empieza a amarrar Bien, bien amarrado que quede Ya tieneslo así, lo amarras Tieneslo así, lo amarras Antes de ponerlo aquí Le echas unas gotas de esencia De la Santa Muerte Para abajo Cuando la talles para abajo con tu mano Es para atraer Cuando quieres alejar una persona también La haces para arriba Entonces tienes que juntarlas a las dos Lo pones aquí Las unes las dos Las amarras Bien amarradas Así Las amarras Y listo Muchas amarras Again amarras